El concepto de calidad en este modelo de acreditación supone tres aspectos estrechamente vinculados entre sí. Primero, el quehacer de la universidad, de la institución educativa, debe ser pertinente. Es decir, la institución debe tener la capacidad de identificar sus problemas y las demandas significativas del entorno. El segundo aspecto es la identidad institucional, es la capacidad de ajustar sus decisiones a sus propósitos, sus prioridades misionales, proyecto educativo, visión institucional. Y el tercer aspecto es la capacidad de lograr dichos propósitos. Para esto, tiene que ajustar su estructura organizacional a las exigencias seleccionadas para lograr los resultados. Todos estos aspectos son deseables y se convierten en expectativas. Es decir, se convierten en los criterios de calidad del modelo de acreditación. Esto supone de que se debe llevar a cabo un proyecto de transformación institucional. Aquí tenemos al modelo de acreditación con sus cuatro dimensiones, gestión estratégica, formación integral, soporte institucional y resultados. Y estas dimensiones a su vez tienen factores, son 12 factores en total y cada factor tiene sus estándares, que son 34 estándares también en total. Cómo integrar todos estos factores, cómo sistematizar, ahí viene la gran incógnita. Y para eso el modelo ha previsto el estándar 7, sistema de gestión de calidad, que debe integrar, articular, sistematizar todo esto para el logro de los resultados, el propósito, la satisfacción del cliente, las partes interesadas, es decir, los objetivos de un sistema de gestión de calidad. Y según la explicación de los estándares, el programa de estudios debe contar con un sistema de gestión de la calidad. Y el sistema de gestión de la calidad debe estar diseñado bajo el enfoque sistémico, en una arquitectura de procesos y aplicando los principios de la mejora continua. Nos dice que la universidad, programa de estudios, define y pone en marcha, entre otros aspectos, que considere lo siguiente, el alcance del sistema de gestión de calidad. Eso lo determina la alta dirección y es muy importante porque sobre el alcance es que se van a implantar el sistema de gestión de calidad en los procesos que estén en ese alcance. También al alcance se le van a aplicar las auditorías, ¿no? Para verificar cómo está funcionando el sistema de gestión de calidad. La política y objetivos de calidad, generalmente las universidades cuentan ya con política y objetivos de calidad. El programa de estudios tiene que adaptar esa política, que generalmente también la política sirve para soportar apoyar al propósito del programa y establecer los procesos mediante los cuales se van a lograr esos objetivos de la calidad que deben ser novedosos, retadores, medibles, etc. Se mapean los procesos, se mapean todos los procesos, se determinan los procesos principales y se documentan estos procesos mediante los procedimientos. La alta dirección establece las responsabilidades de los procesos y las actividades que se van a implantar el sistema de gestión. También se determinan los indicadores de gestión que van a servir para el mecanismo de evaluación y monitoreo. Se aplican auditorías que vienen a ser los reportes de evaluación y luego, pues, de acuerdo al sistema de planificar, hacer, verificar y actuar, vienen las acciones del plan de mejora. También nos dice que la universidad o programa de estudios elige el modelo sobre el cual constituye y mantiene su sistema de gestión de calidad. No obliga a certificar de acuerdo a una determinada norma, pero hay que tomar como referencia alguna de las más usuales, de las más comunes. En cuanto al mapa de procesos, tenemos que los procesos generalmente son estratégicos, los que van con la dirección estratégica, los procesos operativos que es el core, en nuestro caso la formación profesional, los procesos de apoyo o soporte. Y aquí tenemos un cliente que tiene requisitos para satisfacer y un cliente ya con los requisitos satisfechos. Y en ese mapa de procesos se distribuye los factores y acá tenemos un proyecto de un mapa de procesos. Esto es flexible y esto se adapta a la realidad de cada programa de estudios. Solamente hay que orientarlo a que sea sistémico, bajo la arquitectura de procesos y con la mejora continua. Esto ya es parte de la implantación del sistema de gestión de calidad. Pero este es un panorama también para que en base a todo esto se aplique las metodologías del diagnóstico, que es el punto de partida para la implementación exitosa de un sistema de gestión de calidad. Y en este caso, en el contexto del estándar 7 del modelo de acreditación CINEACE.